Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Además, la señora Flor Silvestre, viuda de nuestro querido Toño Aguilar, recibió la noche de ayer durante la entrega de la 42ª entrega de Las Diosas de Plata, un merecido homenaje por 70 años de trayectoria. Aquí los detalles. Merecido homenaje por 70 años de carrera, recibió ayer por la noche la legendaria cantante Flor Silvestre en la entrega 42 de Las Diosas de Plata. Conmovida, la intérprete comentó. Emotada, muy emocionada. Les contaba yo que aquí fue mucho tiempo que yo venía aquí a trabajar. Es una cosa muy bonita la que siento ahorita de que me hagan este reconocimiento a estas alturas de mi vida. Y es que este reconocimiento toma un significado aún más especial, pues lo dedica al gran amor de su vida, aunque ya no esté con ella, don Antonio Aguilar. Claro que sí es para él este premio, porque él se lo sembró esto, lo sembró él. Y este cariño de todos ustedes es que él lo sembró. Y ahorita yo lo estoy también cosechando, igual que él lo cosechó a su debido tiempo. ¿Desde el cielo seguramente él la está viendo y le está deseando? Yo sé que sí, yo sé, yo lo siento. Yo siento que él me está bendiciendo desde allá y feliz de ver este reconocimiento. Prueba de legado de don Antonio Aguilar y Flor Silvestre es el talento heredado a sus hijos y ahora a sus nietos. Pepe no pudo venir, ahorita me habló en la mañana que estaba en Florencia, hizo un, se fue un viaje muy, de 15 días, pero está feliz, está feliz. Y feliz de que, de que yo hubiera, que hubiera, este, este vestido él me lo mandó hoy mi hijo Pepe. La angelita, la más chiquita y Leonardo, ya están cantando. Es el amor de sus seres queridos lo que mantiene a Flor Silvestre fuerte, llena de vida y salud. Bien, me operaron hace un año, pero ya me siento muy bien. Hace un año yo creía que me moría, pero aquí estoy con ustedes. Para no lo cuentes, Roy Ramírez, Cadena 3. Gustavo Dorfue Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos. ¡Gracias! ¡Gracias!